Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Realmente traigo unos cuantos productos de Colourpop que compré En mi último viaje a República Dominicana Que habían salido y yo no había tenido la oportunidad de probarlos Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Mal no recuerdo, mi segundo video Aquí en el canal fue mostrando cuáles eran los productos de Colourpop que yo tenía Esa marca, yo recuerdo que en esa época estaba de moda Estaba, bueno, es que los colores que tiene esa marca O sea, los colores de sombra son fabulosos La pigmentación nos tenían loco Yo todavía tengo algún, mera que hay uno Uno que otro colorete Porque realmente era un producto que me gustaba Bueno, o me gustaba Este es el Holiday Por si están interesados, esto es un colorete Por allí tengo alguna que otra sombra todavía Algún que otro producto Y la verdad es que Era una marca que estaba, era el boom en ese momento La verdad es que la marca ha ido sacando muchísimos más productos Antes no tenían envíos Aquí a España Pero de un tiempo para acá Tengo entendido que sí hay envíos E incluso a veces lanzan promociones donde los gastos de envío son gratis Yo nunca me he atrevido a comprar porque también sé que hay un problema con aduana Que si el precio creo que se asciende a los 20 euros Creo que es eso Hay problemas, te puedes retener el paquete Y yo como que no me he animado a pedir desde aquí Por eso decía No, mira, yo no quiero problemas con aduana Ni que me tengan el paquete retenido Ni nada por el estilo Total que cuando voy a República Dominicana Siempre trato de comprar productos De esta línea que me gusten Y así probarlos Entonces eso fue lo que hice en este viaje Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Probar unos cuantos productos Y en primer lugar tengo esta paleta Que es una colaboración de Kathleen Light con Colourpop Esta es la paleta Dream Street Y miren allí Esta es solamente la caja Miren qué bonita es También tengo por aquí Tengo highlight Tengo bronzer Tengo colorete Ok, aquí hay uno de los bronzer También por aquí tengo un labial También tengo un lápiz de ceja Justo después que yo regreso a República Dominicana Pues ellos sacan bases También sé que sacaron corrector Yo el corrector como que no me hacía mucha gracia Y también sacaron polos Entonces justo después que regreso Entonces ellos sacan esos productos Cosa que pude haber comprado Para hacer un video muchísimo más completo Pero bueno, esto es lo que hay Y con esto que vamos a trabajar Así de simple Entonces, obviamente como ustedes pueden ver Yo veo con mis rostros totalmente desnudos Porque por supuesto Como ya lo he hecho en 30 veces Y ustedes ya lo saben Vamos a probar estos productos Les voy a ponerme lo que es primer Y base fuera de cámara Y venimos ahora Ok, una vez que hemos vuelto Vamos a... Dios mío Hace un calor señores Vamos a recogernos un poco El cabello, ¿verdad? Ahí Vamos a recogernos un poco Y vamos obviamente A empezar a usar esta fabulosidad Que es la paleta Como ustedes pueden ver También sacándola El packaging de la paleta en sí Es la Miss Es el mismo Y por aquí atrás También como pueden ver Salen los nombres De cada una de las sombras La paleta se presenta así Bueno, yo no sé realmente Ahora que estoy grabando el video No sé No tengo ni idea De qué maquillaje hacerme Porque la verdad es que no Todos los videos que he visto Donde hablan de esta paleta En todos Han usado este azul Que es, señores Déjenme hacerle swatch Porque, Dios mío Miren ese swatch Señores Ese color es precioso Precioso Déjenme soltar esto aquí Allí vamos a hacerlo Miren Entonces, como ese es el color Que todo el mundo ha estado usando En todos los videos Y ustedes estarán cansados De ver la misma sombra Pues Yo voy a hacer O voy a tratar de hacer Un maquillaje Totalmente distinto Así que vamos a empezar Como les digo No tengo ni idea De qué es lo que voy a hacer Pero bueno Vamos a ver Vamos a empezar Y voy a empezar a poner En todo el párpado móvil Esta sombra Que usted ve aquí Que se llama Stardust Para continuar Voy a seguir Aplicando Esta sombra Que ustedes ven aquí Que es un barrocito Como de transición Y esta se llama Twinkle Para darle un poco más De profundidad Voy a estar usando Esta sombrita Que ustedes ven aquí Que es muy bonita Esta se llama Water Weir Vamos a aplicar Señores Miren la pigmentación Con una simple Tocadita Miren la pigmentación Las sombras Si son un poco Sueltan un poco De polvo Pero no es nada Que sea relevante Al final del ojo Voy a estar aplicando Este marrón Oscuro Que Bueno Marrón Chocolate Oscuro Chocolate Chocolate Negro Es este Y este se llama Mooney Y con los dedos Señores Voy a estar aplicando Esta sombrita Que ustedes ven aquí Que se llama Dejen ver Magical Estas sombras Estas sombras Se sienten Muy Muy Cremositas Ok Así van quedando Los ojos Y voy a volver Con esta sombrita Que está aquí Que se llama Water Weir Y voy a darme Un toquecito Para integrar Todos los colores En el ojo Ok Allí quedaron los ojos Obviamente Tengo que terminar De arreglar esto Pero voy a hacer Un acercamiento Porque quiero que vean Señores Que debajo De los Esto no sé qué Pero esa pintura O sea Polvo de De aquí Del maquillaje No es Quiero que vean Que debajo Del ojo No tengo El mínimo El mínimo Rastro O sea Obviamente Aquí sí ¿Verdad? Porque me he estado Aplicando cerca La sombra Pero Debajo No tengo El mínimo El mínimo Rastro De que Se me haya caído La sombra Para terminar Los ojos Voy a estar usando Esta misma sombrita Esta brochita Súper chiquitita Y esta es la sombrita Water Weir Que no me aprendo El nombre Voy a estar usando Esta sombrita Para Delinearme Un poco Cosa que Yo nunca hago Pero Vamos a hacerlo Bueno Entonces señores Esto viene así Por este lado Viene lo que es El bupillón El cepillito Y por este lado Sale lo que viene Siendo la mina Mirenlo Mirenlo Allí La mina Bueno La mina Está media Redondeada Y vamos a empezar Ok Lo siguiente Que vamos a hacer Señores Que calor Vamos a hacernos Lo que es El contouring Del rostro Y yo tengo Dos Este es el Private Party Y ese es el Rodeo Drive Dios mío Así que Yo voy a estar usando Este Con esta brocha Que es la Morphe R3 Que es una brocha Que me gusta muchísimo Para esto Entonces bueno Que tal productico Vamos a Ponernosla Bueno Lo siguiente Que vamos a estar usando Señores Es obviamente El blush Voy a hacerle swatch Señores Miren que Rosadito Más sutil O sea Es un rosado Que casi Casi Ni se ve Bueno Allí sí se ve Un poquito Porque está en color Pero Verdad Como ahora mismo El protagonista De este Maquillaje Son los ojos Entonces por supuesto Vamos a Darle un poco De color Pero que sea Bastante sutil Vamos a Eso sí Que todos los productos En polvo De color Pop A la hora De tu Ponerles Una brocha Encima Sueltan bastante Por Como pueden ver El color Es bastante Sutil Es muy Muy sutil Miren Allí no tengo Nada Ahí de frente Se nota así Un poco La tonalidad Entonces ahora Vamos a seguir Obviamente con La iluminación Del rostro entero Y voy a estar usando Este iluminador Que este Sí se llama Hey Kirikiri Entonces por supuesto Vamos a estar aplicando Ahora voy a estar aplicando Con la brocha 500 M501 De Morphe Entonces vamos a agarrar Una buena cantidad Porque mi amor Este maquillaje Necesita Verdad Que la iluminación Sea fabul Fabul Entonces Vamos a empezar Me encanta Señores Sinceramente Me encanta Por supuesto La nariz Como siempre les digo Hay que Iluminársela Esto yo Me estaba Poniendo Obviamente Un poco de Máscara de pestañas Y les voy a decir Que estuve Haciendo Esta mezcla De la de L'Oreal La Lash Paradise Y esta Que es de la marca Lash Alert Esta es una máscara Que yo la tenía Por allí Una minita Y un día me la puse Y oh my god Esto me deja Unas pestañas Súper fabulosas Esta se me está secando Y se me está secando Cerrada Porque tenía mucho Sin ponérmela Y bueno Cerradita Sin usarla Se está secando En fin Estaba poniéndome eso Y de golpe Le digo Pero ven acá Para este maquillaje Tan potente El labial Que yo me iba a poner Era este Pero es que Es como Too much Y me acordé Que me amiga Naoni ¿Verdad? Me había regalado Un labial Que es un marroncito Mírenlo allí Que este si va más Acorde con este maquillaje Este que ya me regaló Se llama La Lady Y a mí Me encantan Las estrellas O sea Me encantan Y miren estos labiales Tienen forma De estrellas Señores En la barrita Es fabuloso Y este labial Se llama What 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 if Entonces vamos a estar poniéndonos Este labial Que se supone Que es en acabado Mate Si no me equivoco Bueno Entiendo que es en acabado Mate Y realmente va acorde Con este maquillaje No sé Como que todavía No me termino De encontrar Este maquillaje Con este labial No sé Me gusta No es que no me gusta El labial Si El color me gusta Pero no me termina De convencer Con el maquillaje Completo Con el look total Del rostro Ok ¿Saben lo que vamos a hacer? Me voy a poner el otro labial A ver que tal Aunque a mi parecer Es como demasiado Pero bueno El probante es que se sabe Así que vamos a probarlo Me voy a quitar este Y me voy a poner el otro labial Bueno señores Ahí está La verdad es que no se ve Nada mal Me sorprendió O sea Cuéntenme en los comentarios Díganme ¿Cuál es el labial que ustedes prefieren? Si este O el primer labial La verdad es que este no se ve Nada, nada mal De verdad que sí Así que nada Bueno Estos son todos los productos Que tenía para probar De color pop De esta nueva Formulación Tengo que decirles Que la paleta Realmente me ha gustado mucho Me ha gustado mucho La fórmula De estas nuevas sombras En polvo Realmente Para mí Es un poco complicado Trabajar las sombras anteriores Son sombras que me gustan Pero para mí Era un poco complicado Un truquito Si ustedes tienen De esas sombras Y les gustan Lo que pueden hacer es Ustedes ven Estos bastoncillos Que traen Las sombras Que son un bastoncillo Como negro Esos bastoncillos Son perfectos Para tu aplicarte Ese tipo de sombras Y también Obviamente Los dedos Con las brochas Es bastante complicado No te compliques la vida Intentando usar la brocha Porque la pigmentación No es la misma Esta paleta En concreto Tiene tonalidades mate También Tiene tonalidades en shimmer Como pueden ver Yo hice mi maquillaje Así En tonalidades mate Y también Le apliqué un shimmer La verdad es que Son unas sombras Que se trabajan muy bien Las satinadas Son muy muy cremosas Las mate Tienen una muy buena Hacen un muy buen swatch Y se trabajan muy bien Y también Se difuminan Bastante bien De verdad que yo No tuve que No tuve problema A la hora de difuminar Porque De verdad que se difuminaron bien Y bastante Bastante fácil Las satinadas También Me gustaron muchísimo No las probé Con la brocha Porque para mí Las satinadas Con la yemita del dedo Va que chute Estamos bastante Entonces El siguiente producto Que les puedo decir Es el lápiz El lápiz de ceja La verdad es que Es bastante cremosito Me gusta lo cremosito Que es porque De hecho hace poco Compré unos lápices Que anda todo el mundo Diciendo que son fabulosos Son buenísimos Y yo bueno Como estaba en la tienda Dije bueno Déjame probarlos A ver que tal Y la verdad es que Cuando la saqué La primera vez Mi amor Eso fue como que Sabes No fue que me hice Una herida Ni nada Pero tú notas Lo difícil Y lo duro Que es La mina Esta mina Es bastante Bastante suave Me gusta Me gusta Esto de que sea Retractive Me encanta Señores Miren ese bronzer Miren ese bronzer Es que Muy bien Muy muy bien El iluminador Que también lo tengo aquí Señores Estoy encantada Déjenme hacerle un swatch Porque creo que No les había hecho Un swatch Como en condiciones De el iluminador Y miren allí Es bastante naturalito De todas formas En la cajita de información Yo les voy a dejar Los nombres De cada uno De los productos que usé Los labiales también Me gustan muchísimo Son bastante cremosos Se supone que son mate Yo no siento que sean Como súper súper mate Son mate Pero están allí Aunque yo a este Le veo su ligero toque De brillo Pero no es algo Que me molesta Señores Va bastante bien Con este maquillaje Y yo diciendo que no Que era como too much Pero Lo que veo en la cámara Y aquí en la realidad Realmente me gusta Me gustan ambos colores Como ya les dije En los comentarios Díganme Cuáles de los dos Labiales Le parece que va Acorde a este maquillaje A mí me parece Parece más que este Que el otro Pero el otro también Me gusta Quizás el otro Si lo hubiera puesto A toquecitos No lo hubiera puesto Tan fuerte Quizás Quedara un colorcito nude También habría ido De maravilla El colorete también Señores Me encantó Me gusta el colorete Pero ¿sabes por qué Me gusta el colorete? ¿Dónde lo tengo? Me gusta el colorete Porque me parece Que es un color Que va acorde Con cualquier maquillaje Que tú te hagas O sea Cualquier smokey Cualquier maquillaje fuerte Que te haga en los ojos Este colorete está perfecto O sea Miren qué bonito Qué sutil O sea Que para maquillajes Así Como de noche Para una boda Este colorete Me parece bastante Adecuado Me gusta Señores Me gusta Eso sí Otra cosa que tengo que aportar Es que por ejemplo Tanto el colorete Como el bronzer Todo suelta Incluso las sombras Todas sueltan Bastante polvo ¿Verdad? A la hora de tu Meterle la brocha Suelta bastante polvo No es algo que me moleste Porque realmente No es algo que me moleste Pero sí Tengo que acotar Que como vieron Aquí debajo de los ojos Mi amor Eso no cayó Pero ni una fibra De polvo Así que No importa Que en la brocha Haga un poquito de desastre Mientras que en tu rostro No lo hagas Así que tengo que decir Que estoy muy muy contenta Con estos productos De color pop Bueno Ahora que ellos Acaban de sacar base Y que acaban de sacar Polvo Pues Vamos a ver Vamos a ver Si más adelante Les hago Otro video Si quieren que les haga un video Por favor Piden esos productos Para que nos hagas este video El video Hablando de las bases De los polvos Del corrector Que tampoco lo tengo Déjenmelo en los comentarios Manita arriba Si les gustó este video Cuéntenme Qué les pareció Si les gustó Si no les gustó Cuéntenme Si les gustó El maquillaje Qué les pareció También Como ya lo he dicho 30 veces Díganme Cuál de los labiales Fue el que les gustó Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no está suscrito ¿Qué es lo que tiene que ser? El botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También Al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Ustedes y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!